Hola amigos de YouTube, en este video vamos a ver los modificadores de acceso en PHP. Tenemos aquí una clase curso a la cual le vamos a poner dos atributos, nombre y el nombre del docente que dicta este curso. Entonces, creamos una instancia, cur1 igual a new curso, esto es algo que ya hemos venido viendo, cur1, nombre igual a programación, el nombre de este curso va a ser programación, y cur1, docente, el nombre del docente va a ser igual a Oscar García. Bien, por aquí vamos a poner una impresión que diga el nombre del curso, es dictado por, y vamos a concatenar acá con el nombre del docente. Y un salto de línea, siempre importante. Ejecutamos, y vemos, programación es dictado por Oscar García, no hay ningún problema hasta aquí. ¿Dónde viene la novedad? Hemos visto que siempre ponemos esta palabrita public, antes de los atributos. Pero, existen cinco modificadores de acceso básicamente aquí en PHP, y son Public, Private, Protected, Final y Abstract. Y vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de ponerle público acá, lo pongo privado, con la palabra Private? Voy a volver a ejecutar, y me sale un estupendo error, que dice, error no atrapado. No se puede acceder a una propiedad privada, llamada docente, propia de la clase curso, y me da la línea exacta del error. Esto pasa porque estoy intentando acceder, aquí justo en la línea 12 me indicó el error, estoy intentando acceder a la propiedad o atributo docente, el cual es privado. Y por lo tanto no puedo acceder fuera de la clase, fuera de estas llaves, aquí ya estamos fuera de las llaves, no puedo acceder a ese atributo. No me lo permite, porque este modificador de acceso me está indicando que es privado, no accesible fuera de esta clase. Y voy a aprovechar aquí de explicar la teoría, con un comentario que tengo por acá. Los modificadores de acceso son Public, Private, Protected, Final y Abstract. Public significa que será posible utilizar esta propiedad o método en todo el script, en todo el archivo, fuera incluso de la clase, tal como hemos venido trabajando, siempre eran Public. Private solamente será posible utilizar esta propiedad o método solo en la clase a la que pertenece, o sea, solamente dentro de estas llaves. Por ejemplo, yo podría crear por acá una función que diga mencionar docente. ¿Y cómo tendría que acceder aquí? Por ejemplo, docente, dos puntos, y aquí concateno, utilizando la palabra TIS, que es una palabra propia de la programación orientada a objetos, que hace referencia a la propia clase, docente. Como dentro de la clase estoy accediendo a la propiedad, esto es totalmente válido, pero es la función mencionar docente quien está accediendo. Así que a esta función la podría llamar desde afuera, porque al no ponerle un modificador de acceso aquí, entonces la estoy declarando como Public. De alguna manera lo toma así el intérprete de PHP. Entonces vamos a la parte final y vamos a ver que si ahora yo llamo a cur1 y llamo a la función mencionar docente, voy a comentar aquí para que no me dé el error. Ah, y también acá. Ahora sí ejecuto y veo que me dice docente, dos puntos, y no sale nada. ¿Por qué? Porque la propiedad docente nunca fue asignada. Se asignaba aquí. Sí, pero esta línea ya no es válida, porque esto sabemos que nos va a dar un error. Ya lo acabamos de ver, pero la función cumplió su cometido, ya que pudo acceder a la propiedad docente, que bueno, está vacía, pero sí pudo acceder a ella. Así que ese es el modificador de acceso private. El otro modificador de acceso es protected. Protected indica que solamente será posible utilizar esa propiedad o método solo en las clases a las que pertenece y en sus descendientes. Aquí tenemos el concepto de clases hijas, que hemos visto en el video anterior, en el de herencia. Significa que si vamos a la clase persona y, por ejemplo, ponemos que los nombres ahora van a ser protected, no hay problema, vamos a poder acceder desde la clase docente y la clase estudiante, clases que son hijas de la clase persona, pero solamente dentro del cuerpo de la clase, no afuera. Así que esa es la particularidad que tiene el modificador de acceso protected. Después tenemos el modificador de acceso final. Dice que no podrá ser sobrescrita esta propiedad o método por sus descendientes. Esto más que todo se usa para funciones. Y el modificador de acceso abstract o abstracto en español, para ser usado deberá heredarse primero. Ya vamos a ver un ejemplo con este modificador de acceso abstract, pero cabe indicar que los más usados siempre son public, private y protected. Y ya hemos visto ejemplos de los tres en este video. En el siguiente video veremos los métodos accesores, que aquí ya tenemos un ejemplo de ellos. Un método que puede acceder a una propiedad privada para poder ser llamada desde afuera. Pero no hemos visto cómo podemos asignar el valor de docente, ya que es privado. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Cualquier duda, comentario o sugerencia, en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido es creado 100% para ti.